Te inventaría un universo hoy Si ella no fuera ya mi estrella Y te daría tiernamente amor Si no le diera tanto a ella Eres la dulce compañía Que pinta su sonrisa cada día para mí De rojo y miel Eres la dulce tentación La fuerza que me empuja cada día a ser infiel A ser infiel No, la quiero solo a ella Mi universo es ella nada más Tú eres la aventura La risa La ternura y ella la que espera en soledad No, no, tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Me perdería en tu silencio hoy Si no pensara tanto en ella Y mantendría la mirada en ti Si no la diera siempre a ella Y no le llames cobardía Hay cosas que en la vida solo son para dos Tan solo dos Tan solo dos No es compatible la mentira Con algo transparente, hermoso y frágil Como es el amor No, la quiero solo a ella No, la quiero solo a ella Mi universo es ella nada más Tú eres la aventura La risa, la ternura Y ella la que espera en soledad No, no Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar No, no Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa